¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recargando! ¡Aquí viene! ¡Cube! ¡Acabad con él! ¡A la derecha! ¡Lo vi! ¡No puedo fijar ningún objetivo! ¡Buenos enemigos! ¡Buenos enemigos! ¡No puedo fijar ningún objetivo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Sufre. 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 Venid, hermanos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Sufre. Sufre. ¡Venid, hermanos! ¡Venid, hermanos! ¡Venid! Marcus, hay un problema en triple C. La puerta está cerrada desde arriba. Espera ahí, Dom. Ya casi estamos. ¡Recargando! El martillo del ALBA está desconectado. ¡Venid! ¡Venid! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!